Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Fernando Ibáñez hoy día los voy a llevar a conocer algunos supermercados japoneses voy a comprar algunas cosas que faltan aquí en la casa, son pocas realmente y voy a tratar de llevarlos a supermercados económicos según los productos que voy a comprar un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a comprar los pollitos de Snagueto con este cupón. Gracias. ¿Chocolate? Ah, chocolate, ¿no? Sí. ¿Puedes grabar una barbiquita? ¿Babiquita? Sí. ¿Puedes grabar $320? Sí. ¿Puedes grabar la barbiquita? Sí. Seguro si nos vamos a pagar $320. ¿Puedes grabar $320? ¿Puedes grabar $320? Sí. ¿Puedes grabar $320? ¿Puedes grabar $320? Es el pequeño recibo que nos dan del Mcdonalds Son 320 yenes Gracias Gracias Acabo de llegar al supermercado, demoré un poco porque antes pasé por el Mcdonalds Bien, ya llegamos al supermercado Lo que voy a comprar básicamente son carnes Pero hay un food que a mí me gusta bastante Lo compro hace muchos años Es un jugo de mango y es bien barato Se llama Skiri Mango Durento Es este de Kats Cuesta 75 yenes Fue impuesto alrededor de 81 centavos de dólar Voy a comprar todos estos de aquí Esto creo que es hecho en Tailandia La verdad que no sé, pero es bien rico Yo personalmente lo recomiendo Voy a comprar dos de estos y voy a comprar una leche Esta leche es baja en grasa y es muy rica también Esta leche cuesta 104 yenes Alrededor de un dólar con 4 a 5 centavos de dólar Y ahora sí Mejor compro dos Voy a comprar dos Compro dos Siempre miro la fecha 27, 27 Ahora sí Ahora sí vamos a comprar a lo que vinimos Este es un supermercado bien económico Por lo menos para mí es bien económico En comparación a otras tiendas son congeladas Cuestan 807 yenes Que sería más o menos 8 o 9 dólares Dos kilos de pollo de pecho Creo que estos pollos los traen de Brasil Son congelados Y Y Voy a comprar también Estos de aquí Estos de aquí Estos de aquí Estos de aquí Pesan Un kilo Pesa 534 yenes Alrededor de 5 Para el dólar de una semana Un kilo De piernita Se congelamos también ¿Qué más iba a comprar? Yo he comprado lo que necesitaba Y voy a seguir dando vueltas Porque parece que necesito atún también Vamos a buscar el atún Y aquí le contamos el atún El atún El precio del atún es más o menos 284 yenes Por impuesto Son 306 yenes Alrededor de 3 dólares Vienen 4 latas de atún En primer lugar 2 3 4 5 5 6 7 7 9 10 11 Bien, ya terminé de hacer las compras en este supermercado Ahora me voy para otro supermercado a seguir comprando otras cosas que necesito Nos vemos allá Gracias por ver el video Gracias por ver el video